hola qué tal nuevamente amigos soy tefeco yo tefe uno aquí un poco afónico pero sigo vivo y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno porque como sabemos la compañía Chevy American ya tiene su propio Mustang Mach-E y además incluye rugido y bueno como sabemos este esperado kit de sonido de escape activo de la marca Borla para el Mustang Mach-E está listo como parte de este kit deportivo para este Mustang totalmente eléctrico primero disponible en Europa y de donde es precisamente esta misma página web Caran Driver España y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos se sabía que Chevy American eventualmente iba a terminar expandiéndose a los coches totalmente eléctricos y el Ford Mustang Mach-E era el modelo perfecto para realizar esto y con esto el Chevy American Mach-E GT bueno el equipo de Shelby se centró en reducir el peso para hacerlo más suave brindar un atractivo auditivo y adaptar el estilo para aumentar el rendimiento eso explica la mismísima Chevy American a través de su presentación y bueno esta es nuestra primera incursión en un vehículo eléctrico producción por lo que dedicamos mucho tiempo a probar los vehículos eléctricos en la pista para comprender su dinámica de manejo única eso lo que asegura Vince LaViolet quien es el vicepresidente de operaciones de Chevy American y bueno basándonos en esta experiencia bajamos el SUV más de una pulgada redujimos el peso de la parte superior redujimos la masa giratoria para mejorar la estabilidad y mejoramos la hidrodinámica bueno como sabemos la marca Shelby agrega un capó y un splitter con fibra hecho con fibra de carbono llantas ligeras personalizadas que ahorran 4 libras por esquina y mejora de manejo y bueno este kit también posee características meramente cosméticas como cubierta de los retrovisores hecho con fibra de carbono y moldura de las puertas franja de competición alfombrilla especial insignia de Shelby e incluso un número de identificación oficial de parte de Shelby CSM y bueno pero sin duda el kit de sonido firmado por la marca Borla es el que ya se habló anteriormente a fines del año anterior que quizá la parte que es la parte más interesante de este mismo automóvil y bueno como sabemos el sistema Borla Active Performance Sound ganó un premio SEMA el mejor producto de producción para un coche eléctrico para 2023 y bueno el sistema empieza con un altavoz oculto montado debajo de la parte posterior de este Mackey Borla realizó todo lo posible para grabar el coche con motor de combustión interna equipado con su propio escape usando múltiples micrófonos para capturar toda la característica del sonido motor de combustión incluyendo también el ralentí y el corte en su línea roja el de la subida de acelerador burbujeo está allí mal y más eso quería decir luego utilizó datos en tiempo real de la computadora del modelo Mackey el sistema Borla bueno genera una banda sonora ICE hiper realista que se adapta perfectamente al estado del motor EV y otra dinámica de este coche y se mira la demostración en cualquiera podemos mirar la demostración publicada en YouTube y se va a comprobar que eso suena como si fuera de verdad y bueno el problema es que el sistema Borla todavía no está disponible en la página web de esta marca asegura esto próximamente anticipamos el envío para el otoño 2023 del Mustang Mach-E eso es lo que asegura la mismísima Borla y bueno la buena noticia es que el Shelby American está disponible de hecho hasta el momento de manera exclusiva en el mercado europeo aunque la producción allí no va a comenzar hasta este mes de julio y bueno el coste de la actualización completa cuesta 24.900 euros algo así como 22 millones de pesos chilenos aunque el kit de Shelby podría llegar al mercado estadounidense si existe un interés y bueno elegimos ofrecer inicialmente el Shelby Mustang Mach-E solo en Europa porque la venta de vehículos eléctricos están creciendo mucho más rápido aquí allí que los Estados Unidos eso es lo que afirmó Aaron Shelby que es el miembro de la junta directiva de Carroll Shelby International y nieto del fundador de esta marca y bueno y de 2016 a 2021 la cantidad de estaciones públicas de vehículos eléctricos aumentó en un 431% en toda Europa simplemente tiene sentido comercial para el Chevy American bueno y con esto me despido adiós camifuera chao bueno